En vivo, totalmente en vivo. Mi amigo compró este terrenito y va a ser cinco casas de estas. Como pueden ver, son 11 pies de frente por 22 de... son pequeños. Él me regaló los planos y esta es la casa que voy a construir en el terreno que he comprado allá en otra área. Les voy a enseñar más o menos cómo ya es el interior. Entramos y es una sola sala. Aquí va sala, comedor, cocina. Tiene medio baño y tres clósetes aquí en la primera planta. Ahorita vamos a subir a la segunda planta. Aquí vamos para arriba donde tiene tres cuartos, dos baños. Aquí les voy a enseñar. Esto se ve grandote. Este es el máster. Él le ha hecho aquí un baño grande, que es la mariana. Es precioso esto, vea. El sistema de los baños. Entonces, y aquí tiene dos cuartos. Aquí tiene el primer cuarto con clóset. Y aquí tiene un baño en medio, que es para estos dos cuartos. Y esta va a ser la laundry, aquí en la segunda planta. Esto se ve bien grande, a pesar de que la casa es pequeña. Esta es la casa que hemos diseñado para la María y yo en el terreno que hemos comprado. Un saludo para todos. ¡Qué bien!